Bueno, una nueva noticia, ayer ya anunciamos la adjudicación de la primera etapa del mercado central y la verdad es que nosotros habíamos pedido un informe al Ministerio de la Vivienda por el avance del proyecto de la segunda etapa del Borde de Río y se nos informó la semana pasada que estaba ya en la etapa final por toma de arrosión de Contraloría y hoy día se nos ha indicado y se ha señalado y agradecer al Ceremi, al Intendente, al Ministro porque ya se adjudicó la segunda etapa del proyecto del Borde de Río, un gran anhelo de todos los talquinos ya habíamos inaugurado, ya habíamos abierto las puertas de la primera etapa del acceso del Borde de Río un proyecto muy anhelado y muy valorado por todos los vecinos y hoy día estamos ya adjudicando la segunda etapa por parte del Ministerio donde estamos trabajando coordinadamente y también con el gobierno regional y yo creo que es una muy buena noticia para todos los talquinos nos hemos propuesto consolidarnos como la ciudad de los parques y para eso este parque, el Parque del Borde de Río, representa nuestra identidad, nuestra historia y yo creo que es una gran noticia para todos los talquinos estábamos al debe con el río y como un gusto es un proyecto emblemático ayer anunciábamos la adjudicación de la primera etapa del mercado también un proyecto patrimonial, un proyecto muy necesario para la comuna y este Borde de Río también cuando asumo como alcalde me reúno con el Ministro Cristian Monquer y le planteo esta inquietud y el Presidente de la República lo transforma en prioridad presidencial yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque acá han trabajado muchas personas funcionarios, los locatarios con los cuales hemos tenido reuniones de participación desde el primer día y ellos también han empujado este bote para salir adelante con este sueño de todos los talquinos los profesionales del Ministerio de la Vivienda, de la Municipalidad las reuniones de participación con toda la comunidad organizada y también con vecinos que se hicieron parte de este proyecto así es que yo creo que agradecer también a los medios de comunicación a la autoridad de acá que nos acompañan, al Intendente, al Ceremia de Vivienda, a los Ministros el Ministro Huert también asume el cargo posteriormente y sigue con la misma energía para hacer realidad este anhelo y este sueño que teníamos todos los talquinos